día 2 del reto 7 días a solas con ubuntu hola amigos soy yo fernández y estoy en el segundo día el segundo día de este reto que lancé en mi blog el cual creo que no lo dije que no lo he dicho todavía pero lo diré hice una encuesta a través de google plus y twitter para que la gente votara si quería que hiciera el reto o no ganó el sí por eso estoy aquí porque yo cumplo mis promesas no soy un político entonces segundo día hoy vamos a hablar de software programas paquetes paquetería todo lo que lo que engloba el mundo del software ubuntu ubuntu tiene muchos programas en sus repositorios oficiales miles decenas de miles como hija de debian lo mismo que la madre pues tiene muchos 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 paquetes pero hay ciertos paquetes que no están es raro encontrar algún paquete que no esté en repositorios oficiales de ubuntu como lo mismo es raro de encontrar un paquete que no esté en repositorios oficiales de debian digamos también hay ciertas distribuciones que hay ciertas distribuciones que si es más difícil de encontrar ciertos paquetes no ciertos paquetes para en repositorios oficiales porque para que un paquete un programa esté en el repositorio oficial de una distribución tiene que haber gente a ver gente encargada de tomar ese paquete armar un tomar ese programa armar un paquete lo que se llama en paquetar en 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 la en el tipo de paquetas que es esa distribución en el caso de ubuntu es punto de en el contenedor punto de y luego eso subirlo a los repositorios esto es algo básico que sabe todo el mundo pero bueno estos vídeos estos vídeos los ve todo el mundo y también hay que explicar estas cositas dentro dentro del dentro de repositorios de las diestras más conocidas en las cual incluimos por supuesto ubuntu que es de quien de la que estamos hablando pues hay decenas de miles y prácticamente no echamos nada en falta pero hay un pero pero hay un pero que no es manzana que espero pero está el tema de que en los repositorios de ubuntu cuando se lanza una versión estable dijéramos que el los paquetes los programas esos paquetes se quedan frenados o se quedan o se quedan disponibles solamente en esa versión en el que se ha lanzado por ejemplo con audacity el famoso editor de audio si en el momento del lanzamiento de ubuntu 14.04 estaba en su versión 205 no va a subir de esa versión no se va a incluir una versión nueva la 2.1.0 o la 2.1.1 esto sucede en este tipo de distribuciones que no son rolling en realidad es decir de desarrollo continuo sino que es de lanzamientos no sé ahora exactamente cómo se llama entonces estas distribuciones como ubuntu que actualizan cada seis meses como debian que actualizan más años entonces sí hay nuevas versiones pero en lo que concierne la propia distribución paquetes de seguridad paquetes imprescindibles como por ejemplo en la navegadores web que van que van evolucionando se van actualizando para corregir a lo mejor fallos que puedan surgir que se puedan encontrar o para corregir o para añadir mejoras que se puedan que se puedan que los desarrolladores de estos navegadores pues puedan puedan incluir todo todo esto según como he dicho antes a los propios paquetes que conciernen a la al propio sistema interno y ya sean actualizaciones de seguridad actualizaciones en lo concerniente al kernel y demás cosas que son de primera necesidad por así llamarlo entonces teniendo ubuntu no te va a faltar nada o prácticamente nada en repositorios oficiales quizás no no lo tengas en la versión que lo quieres pero también nos podríamos preguntar si algo funciona en esta versión por ejemplo 1.1 si algo funciona y lo hace bien y a lo mejor sale la 1.2 que tiene unas mínimas diferencias porque porque necesitamos o necesitaríamos la 1.2 si no supone un gran salto pues hay gente que se aguanta yo con la 1.1 me va muy bien no tengo necesidad de saltar la 1.2 para que otra gente como yo y muchos más que pensemos de versionitis aunque no aporte nada esa versión 1.2 simplemente por el hecho de ser 1.2 y la anterior es 1.1 pues al tener la 1.2 como nos sentimos ya tranquilos no más relajados más más machos yo que sé entonces eso es lo que se llama versionitis pero eso forma parte de la de la idiosincrasia por decirlo del intríngulis y como decía jesús el intríngulis de de la paquetería versiones y todo eso bueno cualquier tipo de paquete vamos a hacer un vistazo aquí pues tenemos para todo no aquí estáis viendo estáis viendo y en en el menú de administración pues tenemos prácticamente todos gestores de particiones terminales herramientas propias del sistema es absolutamente todo en internet pues tenemos navegadores web mensajeros no sé de todo no clientes twitter y oficina la suite ofimática por antonomasia para para linux libreoffice pues está prácticamente en todas las distribuciones linux en todas no creo que no haya ninguna que no la tenga puede estar una versión más avanzada en una versión menos avanzada las distribuciones rolling como ars y derivadas caos que no es derivada de arse ojo pero hay caos en no sé open source si le añades unas unos repositorios distintos pues en fin todo esto lo puedes encontrar en sonido y vídeo para tenemos de todo la oda city el guceviu rimboss el ulc parole totem bueno una lista bastante enorme de paquetes de software en repositorios oficial oficiales entramos al centro de software de ubuntu que no es mi predilecto nunca lo uso pero ahí está para que lo use he añadido el icono directo al al das solamente para el vídeo pero no lo uso no lo desinstalo tampoco porque desinstalarlo arrastraría muchas dependencias y seguramente se llevaría medio punto entonces para alguien nuevo que venga de fuera puede servir no es que sea algo pero no está mal gráficamente gráficamente pues la portada al menos no se ve mal si queréis un paquete tenemos aquí lo tenemos ordenados por categorías entramos por ejemplo aquí en internet y veis y podéis observar todo lo que nos sale en la categoría internet por ejemplo el navegador chromium yo no lo tengo si lo quisiera estar darle pico y ya nos sale que un diálogo y además del propio navegador chromium nos da una serie de paquetes opcionales que nos podría interesar instalar como sería el flash el flash plugin de adobe una extensión para para unity la unity web app y demás no además pues nos da una puntuación del paquete según las valoraciones de los usuarios etc 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 son simplemente si lo queremos tendríamos que darle aquí a la derecha instalar y ya está y así pues así buscamos todo lo que queramos el cliente por el cliente x chat irc y demás podemos ir navegando por distintas categorías y diferentes exacciones que hay muchas para elegir no es un es un centro interesante interesante para gente nueva la gente sin más vieja en el sentido de perro viejo en este tipo de distribuciones no lo solemos usar pero ahí está no hay que desmerecer que su trabajo ha llevado a los desarrolladores en mi caso pues ya sabéis suelo usar la terminal esta sería esta sería ahí hemos visto hemos visto ante el cromio pues simplemente sudo apt-it-instal chr ahí está creo mío y si y cuando termine de la terminada de instalar pues me dirá algunos consejos Por ejemplo, si quiero instalar el Flash, lo que me dijo antes el gestor gráfico, el instalador del centro de software de Ubuntu, porque ambos manejan con apt-hack. Otra opción es instalar el gestor de paquetes Synaptive, que es el que yo uso. Entonces, el que uso para curiosear y también instalo de vez en cuando, ¿no? Habitualmente sí, aparte de la terminal. Pues simplemente Synaptive, no viene instalado por defecto, es un gestor de paquetes, una GUI, por así decirlo, una GUI gráfica para apt y es súper poderosa. Yo, para mí, para mí es la mejor GUI de un gestor de paquetes, Synaptive para apt. Lo tengo instalado, lo podemos abrir. Requiere permisos de root. Vamos a ver si me acuerdo de mi contraseña. Ahí está. Y aquí dentro tenemos una base, tenemos organizado, pues lo tenemos organizado por categorías, también por si queremos un buscador. Lo mismo que antes se me olvidó mostrarlo en el centro de software de Ubuntu. Aquí también lo tenemos. Por ejemplo, Chromium. Ya podemos hacer doble clic para seleccionar o clic derecho y nos da una serie de opciones. Instalar, propiedades, por ejemplo, propiedades y ya podemos ver perfectamente el paquete, toda la información que concierne al paquete, ¿no? Paquete, las dependencias que tiene ese paquete, todas las librerías que tiene como dependencias. Otras versiones tenemos, por ejemplo, aquí en el repositorio de Trusty Update, la versión 44 y pico. Y en la versión normal, que no es el repositorio normal de Trusty, que no es el Update, el 34, es decir, muy, muy, muy inferior. Y la descripción, ya a nuestro antojo. Y aquí mismo, si ya tenemos una cierta, no sé, una cierta soltura, podemos ir buscando, no sé, lo que queramos. Si sabemos cómo se llama el paquete, ponemos Gahim en este caso. Y tenemos la versión 0.15.4. Actualmente, la versión de Gahim va por la 0.16. Como os he dicho antes, Ubuntu no se caracteriza por tener lo último. Lo último, pues no es Roli, pero no nos va a faltar de nada, aunque no sean sus versiones. Paquetes especiales que no se encuentran en repositorios de Ubuntu. Ventajas de Ubuntu, Debian y derivadas de ambas. Incluimos Linux Mint, todo. Ventajas, el punto DEP. Hoy por hoy, prácticamente todo lo que se hace para Linux, hoy cuando se dice un programa importante. Disponible Windows, Mac y Linux. Y algunos no dicen Linux, dicen Ubuntu. Quiere decir que han tomado como que ya Linux solamente existe Ubuntu. No todo el monte es orégano, no todo el monte es Ubuntu. Entonces, si tú vas a los grandes paquetes, vamos por ejemplo a hacer una prueba al navegador web de Google, Google Chrome. Pues vamos a ir a, para descargarlo, simplemente tenemos que bajarnos el paquete y al solo se encargará de agregar el repositorio. Nos vamos aquí. Y aquí podemos ver descarga de Google Chrome y podemos ver lo que estoy explicando. Descarga de Chrome para Linux, paquetes, punto DEP y punto RPM para Fedora, OpenSUSE y punto DEP para Debian y Ubuntu y derivadas. Fedora, OpenSUSE y derivadas. Quiere decir que si estamos en una distribución como Ubuntu, como Debian o estamos en una distribución como Fedora u OpenSUSE, la mayoría de empresas desarrolladoras de software más o menos importante hacen ya exclusivamente para solamente paquetería punto DEP y punto RPM. En ese sentido, si no tenemos paquetes en los repositorios oficiales de Ubuntu, podemos acudir a la página web del propio desarrollador y con casi, casi, casi con toda seguridad vamos a encontrar paquetes punto DEP para Ubuntu y paquetes punto DEP para los punto RPM para OpenSUSE y para Fedora. Simplemente deberíamos bajarnos de nuestra arquitectura, 32 o 64 bits y ya está, instalarlo. ¿Qué pasa cuando no hay en la web del desarrollador? No hay paquetes explícitos, punto DEP, no hay en el repositorio oficial, no existe ese programa o en el repositorio oficial existe, pero en una versión algo antigua, un tanto atrás que no nos gusta o porque no sirva, porque no tenga X funcionalidades o porque no funcione como nosotros quisiéramos. Entonces, existen los llamados repositorios PPA, los repositorios de paquetes personales de la comunidad de Ubuntu, a lo mismo que Arch Linux tiene AUR, que sería el repositorio de la comunidad de usuarios de Arch, no oficial. Bueno, entonces, para Ubuntu existen muchos usuarios, muchos, 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 incontables, que no contentos con algo, ellos mismos a través de la plataforma que pone Ubuntu a su disposición, launchpatch, compilan, empaquetan, empaquetan cierto tipo de software y lo suben a un repositorio personal compatible con Ubuntu, con muchas versiones, ¿no? Vamos a poner el caso del editor, el repiador de vídeo de Handbrake, no está en repositorios. Entonces, simplemente es muy fácil. Nos vamos a Google, ya sabéis que soy Google adicto, y nos vamos a su propia página oficial. Y nos dice, descarga Handbrake 0.10, 0.2 para última versión, para Ubuntu DEV. Entonces, al entrar, ya tenemos el repositorio. Es decir, no nos da la opción del .deV, bueno, sí nos da, si podemos entrar, por ejemplo, aquí en detalles de paquete, nos vamos a nuestra versión de Ubuntu, en mi caso sería Trusty, y picando la flechita nos podemos bajar los paquetes de manera individual. Paros aquí donde existe la opción de agregar el repositorio PPA, sería esta línea, se puede agregar en el centro de software, se puede agregar en Synaptic, se puede agregar en... 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 ¿cómo se llame? Aquí en... vamos a ver... configuración del sistema, en software y actualizaciones, luego lo enseñaré. Y con esto nos aseguramos de tener siempre la última versión de Handbrake, puesto que a cada nueva actualización los desarrolladores del Handbrake van actualizando el paquete en este repositorio, y nosotros... y a nosotros se nos irá actualizando conjuntamente con nuestro sistema. Entonces aquí, si nos vamos, software y actualizaciones, otro software, y aquí es donde enseñé ayer todo el software que yo tengo en PPA. Veamos. Como veis, todas las líneas que están marcadas con una marquita, quiere decir que está el repositorio PPA activo. Si no lo queréis activo, simplemente se desmarca y ese repositorio quedaría desactivado. Estaría ahí, pero no estaría haciendo efecto. En este caso, tengo el repositorio Numix, que sería para el tema GTK Numix y los iconos Numix Circle. A cada nueva actualización del paquete que van subiendo los chicos de Numix al repositorio PPA se va actualizando. Tengo también el Google Chrome, lo habéis visto antes. Tengo un repositorio para tener FFMPG en Trasti. Entonces, como no vienen repositorios oficiales en esta versión, lo retiraron en favor del IBAP. Pues entonces, yo soy de FFMPG porque me hace falta para ciertos programas, pues los instalé desde ahí. El GIM para tener la última versión. El Simple Screen Recorder con el que estoy grabando. Y tengo por aquí, que tengo más por aquí. Audio Recorder con el que hago los podcasts. Audacity para tener la última versión. Handbrake, como he enseñado antes. Y tengo por aquí más, 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 más. Bueno, y todo esto que veis a continuación. Incy para tener la última versión. Entonces, ¿cómo se agregarían? ¿Cómo se agregarían un repositorio? A través de la línea de comandos, un repositorio PPA. Vamos a usar el caso de Simple Screen Recorder. Tengo mi blog. Podría entrar en mi blog, pero para no hacerme tampoco. Aquí veis el Simple Screen Recorder, que sería esto, con el que estoy grabando ahora mismo. La pantalla del vídeo. Pues tenemos el programa y nos vamos a la sección de descargas. Y nos dice la información para AR, para Argento, para OpenSuite, tal cual, tal cual. Y para Ubuntu Linux. Y dentro de las opciones nos dice que podemos agregar su repositorio PPA. Le picamos. Y aquí nuevamente vamos a LaunchPatch, la plataforma de software de Ubuntu. Y tenemos la línea, como enseñé antes. Y aquí tenemos las instrucciones de cómo se agrega. Una orden por terminal, sudo addapt repository, y luego, a continuación, el nombre del repositorio que contiene todos los paquetes. Luego hacemos una actualización. Y a raíz de ahí, al terminar, ya podemos instalar el paquete. ¿Qué pasa con los repositorios PPA? Lo mismo que pasa con los repositorios de AUR. Bueno, que alguna gente no es muy, no sé, digamos, óptima a agregar repositorios de terceros. Entonces, mi consejo es, siempre agregamos repositorios PPA de programas que nos resulten imprescindibles. Y que confiemos, y en la medida de lo posible, sean siempre los canales oficiales. Es decir, para el simple Screen Recorder no vayamos a un tercero usuario personal, como tú y como yo, que haya subido el simple Screen Recorder a un repositorio personal PPA suyo. Vamos a la web del proyecto. Y siempre que dentro de la web del proyecto tenga repositorio PPA oficial, agregamos el repositorio PPA oficial de la web del proyecto, en este caso, del paquete simple Screen Recorder. Lo mismo que sería de Handbrake, lo mismo que sería de tantísimos paquetes como yo he mostrado antes aquí. Siempre, en la medida de lo posible, que tenga el paquete, los desarrolladores oficiales de ese paquete tengan un repositorio oficial para agregarlo. Pues bueno, que entonces, en el mundo, yo creo que entre esto, entre repositorios oficiales de Ubuntu, aunque alguna vez no tenga las versiones que nosotros deseemos, y echando mano, tirando mano de repositorios PPA, más añadiendo también a otras distintas web de proyectos o distintos usuarios que, aún no agregando repositorios PPA, agregan paquetes .d sueltos, no nos faltaría prácticamente nada en Ubuntu, ¿no? Y lo mismo que tampoco nos faltaría, en caso de que nos faltara, pues podríamos echar mano a compilarlo de manera manual con el Configure, Mac y Sudo, Mac Instal. Entonces, dentro de Ubuntu no te va, no creo que vayas a echar en falta nada. Hay un programa, por ejemplo, el editor este de vídeo famoso que se usa en Hollywood, el Leeds Gameworks, tiene paquete .d para Ubuntu, para Debian, y hay otro que se llama este, que me ha dado la curiosidad, lo vi en la web de Replicant, estaba diciendo, estaba intentando instalarlo en distribuciones no.dev, no Ubuntu y no Debian. Otro editor de vídeo que por aquí también se ve algo un poco más complicado que el OpenShot, pero se ve que es algo más completo. Con esto quiere decir que nunca te va a faltar, nunca te va a faltar un programa en Ubuntu. En ese sentido, puedes estar tranquilos. Otras distribuciones que no usan .dev, pues tienen opción dentro de esos repositores comunitarios, lo que hacen, por ejemplo, en el caso de Arlinux con su AUR, lo que hacen es que derivan, hacen una especie de archivos directos con unas órdenes, con unas scripts, por así decirlo, que van a tomar este paquete .dev, lo desempaquetan, y luego lo que hacen es que lo colocan cada archivo en su sitio, el ejecutable en su sitio, los archivos de documentación en su sitio, los archivos de configuración en su sitio, lo que podríamos decir que hace un paquete .wil de Ars cuando toma un .dev, ya sea de Hambrae o ya sea de Spotify, cualquier tema de estos, si sois usuarios de Ars lo sabréis bien. Software en Ubuntu, software aquí, repositorios oficiales, software allá, repositorios PPA y repositorios, PPA de usuarios y repositorios, perdón, y paquete .dev. Así que por ese sentido, no os va a faltar nunca, nunca, nunca de nada, y bueno, creo que, por ahí cierran y abren la puerta, creo que, que podemos estar tranquilos. Segundo día con Ubuntu, mis programas habituales, los tengo, y bueno, y supongo que cualquiera los puede tener, no, no le va a faltar de nada. Así que nada, nos vemos mañana, en el tercer día, ¿de qué hablaremos? Todavía no lo sé, seguramente, seguramente algo también de utilidad.